hola muy buenos días aquí vamos a enseñar una forma de rosa con una tira de papel vamos a trabajar aquí está la forma de trabajar es buscar una esquina machucar varias veces para que bien suavicen y después ya podemos comenzar enrollarlo bien para que tengan la forma de un palo de papel busca la medida y busca la posibilidad de que llegue así unas entiende ancho entonces dobre ancho hasta ahí que se queden rezando tipo 90 grados entonces ahí estamos damos la vuelta veamos aquí adentro aquí es el enrollado para que sea interior a toblamos una 45 grados de esa manera entonces ahí comenzamos enrollarlo cuanto ya estemos hagamos otra vez igual doblamos esto adentro y seguimos enrollándolo recuerda aquí abajo donde mi uña ese lugar es donde tiene que ser bien apretado y arriba tiene que ser así abierto flojo ok y vamos otra vez bien apretado y 90 grados y toblamos otra vez hacia adentro y así sucesivamente van a hacerlo y buscar la posición de las hojas pétalo que no van a repetir en el mismo lugar y así mismo vamos a repetir hacerlo varias veces hasta que quede en la forma entonces así sin pensar sin revisar solo necesita tener bien la punta aquí fijo no flojo ya puede seguir enrollando la siguiente y hacer la pétalo siguiente de esa manera enseguida ok entonces ahí estamos cada paso son iguales ahora solo necesita repetir hasta que termine ok ok ahí estamos de esa manera seguimos 45 grados para adentro enrollamos ajá ahí estamos otra vez doblamos doblamos hacia el centro dentro y ya sí 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 misma abría de la hoja vamos a desde aquí doblamos uno y otro adentro y así sucesivamente vamos a poder enrollar todo esto papel aquí a encima del tallo entonces terminamos solo enrollamos esto y apretamos final en este lugar a esta una rosa bien hechas gracias por verlo ahí póngase luz y aviso y pone a like por favor gracias